Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena para que bailes conmigo para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Para todos nuestros amigos La guitarra le tocan las cuerdas a la mujer Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón La guitarra, la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer La mujer, la mujer tocan las piernas La guitarra, la guitarra tocan las cuerdas La mujer, la mujer tocan las piernas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, la guitarra, tócale las cuerdas La mujer, la mujer, tócale las piernas La guitarra, la guitarra, tócale las cuerdas La mujer, la mujer, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito también La guitarra, la guitarra, tócale las cuerdas La mujer, la mujer, tócale las piernas Suavecito, rico, y nos vamos La guitarra, tócale las cuerdas Y aparece que le digo cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear Ya parece que le digo cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Es la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Es la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el moño colorado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Gracias.